Buenos días, hoy queremos dar visibilidad y dar la información de los nuevos ciclos y los ciclos que ya se están cursando, ciclos formativos del municipio de Mazarrón. Para esto me acompañan representantes de los diferentes centros de Mazarrón, puerto de Mazarrón, para poder explicar un poquito en qué consisten estos ciclos y también dar a conocer esos nuevos ciclos que se van a implantar. En este cartel podemos ver cada uno de ellos, también un número de teléfono y un correo electrónico para todos aquellos que quieran recibir más información. Y actualmente, esta semana, se ha abierto el plazo para inscripción de los ciclos formativos de grado básico. En las próximas semanas, mitad de junio, se abrirá el plazo de inscripción de los demás centros. Y a continuación voy a ir dando paso a los diferentes representantes, comenzando por el Domingo Valdivieso. Hola, buenos días. Soy Presentación López, profesora del Instituto Domingo Valdivieso, profesora de formación profesional. Y en nuestro instituto hay distintos ciclos formativos, empezando por el programa formativo profesional especial de operaciones auxiliares, servicios administrativos. Este ciclo va a desaparecer porque se va a implantar en sustitución otro, similar, también programa formativo profesional especial de operaciones básicas ofimáticas, en modalidad especial. Luego tenemos la de formación profesional básica, dos familias, un ciclo de electricidad y electrónica y otro de servicios administrativos. Para seguir con el camino de la formación profesional, tenemos otro grado medio de gestión administrativa y luego el grado superior de administración y finanzas. Comentar que estos ciclos tienen una alta inserción laboral y, por ejemplo, ahora nuestros alumnos están haciendo las prácticas y la mayor parte de ellos se van a quedar trabajando con contrato en las empresas donde están haciendo esas prácticas. Y desde aquí también querríamos agradecer a todas las empresas que colaboran con nosotros, acogiendo a nuestros alumnos para realizar estas prácticas. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Sara Caparrós y vengo en representación del IES Felipe II de aquí de Mazarrón. El IES Felipe II oferta tres ciclos de formación profesional, de los cuales uno de ellos es el ciclo de grado básico de peluquería y estética, en el cual el alumnado que lo realice tiene una posible inserción laboral en todos los centros que ofrece el municipio, el ciclo de imagen personal, tanto de peluquería como de estética, así como la posibilidad de acceder a ciclos de grado medio para tener estudios superiores. Asimismo, el mismo Felipe II también oferta el ciclo de grado medio de técnico en peluquería y estética para dar opción a este grupo de alumnados que han hecho el ciclo básico de poder continuar con su formación en el mundo de la imagen personal y a todos aquellos que, a pesar de haber cursado otros estudios, estén interesados en el mundo de la peluquería y la estética. Tanto el grado básico como el grado medio, ya hemos comentado que da opción a insertarse en el mundo laboral en todos los centros de imagen personal, tanto peluquería como estética, así como para trabajar como demostrador de firmas comerciales, etc., haciendo exposiciones de ventas de productos, etc. El IE Felipe II también oferta el ciclo de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería como novedad este año, ya que, como está previsto además que aquí en Mazarrón se abra un nuevo hospital en breve en Camposol, pues esperamos que el centro también se acoja con nosotros y sea una empresa colaboradora, con lo cual, además de poder realizar el módulo de FCT, pues se espera que todo este alumnado, el que desee seguir estudiando, tenga opción de acceder a estudios superiores y el que no, tenga posibilidad de trabajar, de insertarse en el mundo laboral, tanto en este nuevo hospital que ofertará muchas plazas, como en centros de odontología, geriatría, infantiles, clínicas privadas que haya en el municipio. El IE Felipe II agradece mucho la atención y estará encantado de recibir a todo aquel que así lo precise para resolver cualquier duda, cualquier cosa que podamos atenderle. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Buenos días, soy Enrique Villa, jefe de estudios del Antonio Gincosta, y venimos a presentar los ciclos formativos que tenemos en nuestro centro, de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, tenemos el ciclo formativo de grado básico, mantenimiento de vehículos, de la familia de informática y comunicaciones, tenemos los tres ciclos, el ciclo formativo básico, informática y comunicaciones, el grado medio de sistemas microinformáticos y redes, y el nuevo grado superior que vamos a ver a partir del año que viene, que es el desarrollo de aplicaciones web. Está claro que he mencionado que la informática ahora mismo está para toda la empresa muy necesaria y tenemos las tres líneas, que un alumno básico pasa al medio y al superior. Hola, buenos días, soy Ana Belén y vengo en nombre del Colegio Siglo XXI. Yo soy docente de la FP básica, grado básico, que tenemos de cocina-restauración en nuestro centro. Bueno, en nuestro centro, como bien decía, se estudia el grado básico de cocina-restauración, en el primer curso se estudia cocina, en el segundo se estudia restauración, y, bueno, con toda la implementación de la nueva ley y todas las novedades que nos vienen para el curso que viene, con todas las modificaciones sobre el módulo de FCT, que pasará a ser toda la FP dual, pues creemos que será un punto positivo y significativo para toda esta formación. Al ser nuestro centro un centro que abarca desde infantil hasta secundaria, nos da la posibilidad de participar de manera activa en todos los proyectos y talleres interciclos. Hacemos talleres, masterclass, actividades con todas estas etapas. Además, en nuestro grado, todas las semanas tenemos actividades muy prácticas. En primer curso elaboramos un menú semanal que se vende fuera del centro y dentro del centro. Y en segundo curso, al ser módulo de restauración, lo enfocamos al servicio de barcafetería. Todos los miércoles podéis venir a desayunar. Por otro lado, tenemos dos eventos muy importantes que se desarrollan durante todo el curso, que es un servicio que damos de mediodía, en el que viene gente de fuera como comensales, y el ya famoso concurso de Gintonic que se celebra siempre fuera de nuestro centro, en locales del municipio. También decir que estas actividades no solo enriquecen la formación de nuestros estudiantes, sino que también le permiten aplicar sus conocimientos en contextos reales y desarrollar habilidades prácticas fundamentales para su futuro profesional. Gracias por su atención y por todo su apoyo. Pues ya me queda dar las gracias a todos los representantes de los centros, aparte también por su trabajo y su profesionalidad para la docencia y para realizar estas formaciones. Y nada, cualquier información, tanto a través de los mismos centros como en la Concejalía de Educación, nos tienen a su disposición. Gracias.